Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto verlos, qué gusto. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto. Oigan, felicidades primero por la película, tu oportunidad ya de verla. Obviamente no estaría yo aquí si no lo hubiera yo visto. Hay varias cosas que, hay varios temas. Armón, si me permites, voy a empezar con las damas. Por favor. Ok, entonces, el personaje de Isabel es un personaje muy interesante. Es un personaje que puede manejar un arco. Es un personaje, a final de cuentas, que está con una visión clarísima. Mi pregunta, a final de cuentas, con ella es, ¿tú cómo sientes, al final de cuentas, en la preparación de este arco de personaje que fue evolucionando a nivel de guión? ¿O cómo fue evolucionando a nivel de dirección? ¿Cómo es el trabajo a nivel de, incluso, de mesa que se tiene que tener para poder lograr este arco? Bueno, creo que desde el guión estaba como muy delineado este momento y este arco por donde iba a pasar Isabel. Creo que obviamente nosotros lo pulimos y lo aterrizamos bastante bien. Armón es un director que le gusta mucho ensayar con sus actores. Entonces, nosotros tuvimos dos meses aproximadamente de ensayos todos los días. Ensayamos escenas, leíamos el guión, nos llevó a una cita con un psiquiatra ya en personaje, una hora de cita con psiquiatra en personaje. Entonces, como hacer ciertas cosas para poder entender a nuestros personajes, porque claro, yo en algún momento, yo que no tengo hijos, pues no, yo decía, ¿pero por qué Isabel es más fácil rentar su vientre que buscar otra manera? Y luego terminé dándome cuenta que ella está dando un regalo, pues no, o sea, ella tiene una conexión con esta familia, pues no, con esta mujer y quiere que ella viva también lo mismo que ella vivió, que es la maternidad, pues no. Entonces, sí, al momento de tener personajes tan complejos, creo que siempre es muy bueno ir de la mano de tu director, porque al final, pues este, es tu apoyo. Él, Armón, escribió la historia, pues no, él la tiene en su cabeza y más bien nosotros teníamos que entrar como a esa cabeza, entender los personajes y entender el camino que querían que, que Armón quería que tomaran, pues no. Obviamente ahí entra un poco de nuestra mano, pero, pero creo que se hizo una mancuerna bastante bonita. Se creó el personaje que queríamos contar, pues no, y al lado de grandes actores también que, que, que eso es una, un, un aliviana. Oye, nada más, en el segundo plot, me llama mucho la atención el cambio de relación con Bruno. Nada más el cambio de relación con Bruno en el momento que Bruno decide empezar a escribir la historia y la narrativa, o sea, el enamoramiento acaba por una más, o sea, ese enamoramiento, o eso, ese amor, o como podrían, esa atracción, se modifica y cambia mucho más en un compañerismo, un, una experiencia, una, no, suena muy, suelo decir, como una fuente, pero no sé, ¿cómo? Creo que el cambio es porque ella siempre está escondiendo cosas, pues ella siempre, ella tiene muchos secretos, y en el momento en el que esos secretos salen y se exponen, ella ya no tiene más que esconder, pues, ¿no? Esto es lo que yo soy, pues, ¿no? Esta es la persona y la historia que tengo, y, y, y Isabel también tiene un carácter, pues, difícil, pues, tampoco es la de, ay, pobrecita, pobrecita de mí, entonces va y lo enfrenta, pues, ¿no? Entonces, creo que eso es también lo que enriquece mucho este personaje, y lo que hace que tenga estos momentos que me gusta mucho, Silvestre, que los hayas como notado, estos momentos donde hay estos cambios, en donde, claro, al principio la relación es, yo necesito de ti, o sea, porque tengo un cometido, pues, ¿no? Luego se involucran los sentimientos, pero los sentimientos van cambiando, también se van modificando, entonces termina encontrando un compañero, porque una pareja no solamente es una pareja sexual, una pareja amorosa, ¿no? También es tu amigo, es tu compañero, es la persona que está a tu lado, es tu diario, pues, ¿no? Entonces creo que es lo que pasa un poco con ellos, ¿no? Asciende a esta, de este amor, de este sexo, a esta amistad real. Yuri, por el otro lado, a mí se hace un gran contraste el hecho de que tu personaje, por el otro lado, es una obsesión completa, representa una obsesión, una obsesión de muchos niveles. ¿Cómo trabajas, obviamente, en esa obsesión, fijar esa obsesión, que además no es una mala obsesión? Debo de hacer, hay que decirlo también, ¿no? Pues, voy a decirte como Paulina, me gusta que lo hayas notado. Me gusta que lo hayas notado, Silvestre. Me gusta, me gusta que les guste que lo hayamos notado. No sé si tú lo hayas notado, pero me gusta que les guste. Me gusta que hayas notado que a pesar de ser una obsesión, es un personaje como con una cebolla, con muchas capas, con muchos matices, con muchas necesidades, de pronto el reto de hacer este personaje tan obcecado en un solo tema, era como hacerlo eso, hacerlo lineal, ¿no? Y de la mano con Armon, los dos nos documentamos muchísimo, y desde guión vienen, ¿sabes? La posibilidad de construir un personaje tan complejo que sí, ella quiere lograr su objetivo, pero dentro de querer lograr su objetivo le pasan muchísimas cosas, ¿no? El final, que no lo vamos a decir, pero tú ya lo notaste. Dios mío, conseguí mi objetivo, pero todo se fue a la chingada, ¿no? O sea, todo se destruyó para que yo pudiera, o sea, es un personaje cabrón, complejo, y el trabajo con Armon y con los otros actores fue total y absolutamente enriquecedor. O sea, llegar al set y encontrarte con un Marco Pérez furioso o con una Paulina totalmente conmovida, destruida, con un Flavio amoroso, hace que todo lo que tú ya traes construido se potencie hasta el universo y bajo la dirección de Armon, que era muy claro, muy asertivo, pero que también nos dejaba jugar muchísimo, muchísimo. Armon fue así como de, esto ya es suyo, hagan lo que quieran, ¿no? ¿Cómo? Después de tantos ensayos, puedo aportar un poquito, después de tantos ensayos, hay que improvisar en el set, ¿no? O sea, después de mes y medio, dos, de repasar, de hacer un trabajo de mesa, es padrísimo jugar ya en el set. Ya tienes los personajes impregnados en tu piel, entonces creo que ahí está la sinergia y la magia de lo que provocaron los actores. O sea, fue muy retador para ellos. Sí, sí me mandaban notas de audio. Mi Pau lloraba bastante afuera de cámara. O sea, como que sí, sí, sí les pegó el personaje y fue una dicha compartir con todos, con todos, pero con los actores, aprenderles, ¿no? Desde lo más vulnerable que tienen. ¿Por qué se decide, por ejemplo, nada más poner una sola secuencia que me parece brutal? Una sola secuencia de familia. Esa parte es muy familiar. ¿Por qué solo una secuencia? Y no también profundizar a lo mejor con ese aspecto, porque es muy interesante. La pareja tiene esa parte familiar y otra, no hay un plan B. Serían las dos que cómo lidiaron o cómo conversaron. Yo creo que traté de fotografiar cada una de las aristas, ¿no? Como la arista social, familiar, legal. O sea, como que traté un poquito de abordar cada uno de los núcleos que para mí eran importantes. La escena familiar definitivamente tiene un peso importante, pero sí quería contar varias aristas en dos horas, en hora cuarenta que dura la película. Entonces, sí, fue retador en ese aspecto también. Debería ser muy dura la edición. Yuri, ¿tú cómo viste esa secuencia? Este, ay, es una secuencia bien cabrona, ¿no? Todo lo que ocurre con la familia de Gaitán se ríe. Pero sí, de verdad lo es, porque las expectativas que todo el mundo tiene acerca de nosotros, ¿no? Cómo la gente cree que uno debe de manejar su vida, su carrera, sus relaciones, sus noviazgos, su maternidad, ¿no? Y cómo de pronto este personaje tiene la capacidad de decirles, chingan a su madre, déjenme a mí hacer lo que yo quiero hacer. Finalmente todos los personajes en la película terminan haciendo eso, ¿no? Terminan luchando hasta la muerte por defender lo que ellos creen que vale la pena, ¿no? Todos, el de Flavio, el de Paulina, el de Marco, el mío. Y así somos los seres humanos, eso es lo más impresionante, que así somos los seres humanos y que en el camino nos llevamos por las patas a quien se nos atraviese. Sin juzgar, ¿eh? Además creo que es lo más delicado que tiene la película y uno de los más grandes logros. Ninguno de los personajes está mal. Cada uno tiene su razón y eso es lo más interesante. Les agradezco estos minutos y de verdad mucha suerte, mucha mierda el día de hoy. Bueno, en el estreno además. A ver, Gaitán, aviéntate el comercial del estreno. Corre, corre, corre. Bueno, y los invitamos a partir del 4 de marzo para que vayan a los cines a ver su venid. Y si no, mi Yuri. Si no, va a estar a partir de mediados de abril en Amazon Prime Video para que la vean desde la comodidad de su hogar. Así es. Un gustazo verlos. Gracias, Silvestre. Gracias. Gracias.